Presentamos los nuevos GUM Softpix Pro. Sus filamentos de goma ágiles y flexibles limpian una superficie mayor en áreas de difícil alcance, haciendo que sean un 50% más eficaces eliminando restos de alimentos y placa. Una sensación de higiene superior gracias a la facilidad para llegar a los dientes posteriores y a una maniobrabilidad mejorada. Experimenta la diferencia. Disponibles en tres tamaños. GUM. Cuidando cada detalle.